En cuanto a la achocolatada y degustación, se celebró en el Salón Parroquial de la Estación con la organización de la Asociación de Mujeres Molino de Fuego. El acto estaba abierto a todo el público, pero en el concurso solo podían participar las mujeres de la barriada. Por otro lado, la Comisión de Fiestas de Taraguilla organizó en la cafetería Los Rosales una merienda de la mujer, que también logró un gran éxito de asistencia. La Escuela Unitaria de Torreguadiaro acogió el sábado la comida de convivencia de vecinos que, como todos los años, reunió numerosos residentes en la zona que disfrutaron de una paella y un gran ambiente. Mañana martes, a primera hora, también hay prevista una alta asistencia al Día del Polvorón y el Anís que tendrá lugar en el centro de día de la Tercera Edad de dicha barriada, una fiesta que se aprovecha para seguir en directo el sorteo de la Lotería Nacional. Por otro lado, la Comisión de Fiestas de Taraguilla, con la colaboración de la Delegación Municipal de Bibliotecas, que dirige la Teniente de Alcalde Dolores Marchena, organiza para mañana martes, a partir de las seis, una sesión de cuentacuentos que tendrá lugar en el centro de día de la barriada. En cuanto al concurso de repostería navideña de San Enrique, se desarrolló el sábado en el centro de día de la Tercera Edad, con una buena participación. Al final del mismo, los asistentes degustaron los suculentos dulces.